Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Maggy Van. El día de hoy les compartimos el hotel Airbnb Pet Friendly en Acapulco, donde nos hospedamos cada que venimos. ¡Comencemos! Llegas y así es la entrada del Airbnb. Te encuentras con la recepción, donde podrás esperar a que te entreguen tu habitación. A pesar de que es económico, el hotel tiene una alberca donde podrás refrescarte, sea de día o de noche. También tiene una cocina con microondas, barra desayunador, varios utensilios de cocina, una estufa eléctrica y un comedor donde podrás disfrutar tus alimentos. Ahorita nos compramos unas galletitas y una leche. Mira, ya está haciendo ahí su lechita para cenar. Y Rex bien contento, mírenlo. Casa Pet Friendly. Gracias, muy chido aquí. Bueno amigos, ya subimos aquí las escaleras. Tenemos una estancia aquí muy bonita. Y a nosotros nos tocó la habitación del pescadito. Ya llevamos varios días aquí, así que ignoran el desorden que tenemos. Pero le queremos mostrar cómo utilizamos esos espacios que nos sirvieron muy muy bien. Miren, ahí pusimos la cama del Rex. Ahí hay aparadores. Este mueble que es como un tocador. Y pues este lo puse para que vean que hay internet, hay YouTube, hay Netflix y el internet es muy muy bueno. Y pues tenemos este mueble donde podemos poner nuestra ropa. Aquí está la comida del Rex. Croquetas, su agua, un banquito, una mesa, nuestros chicharrones. Que también es muy buen tip. Tráiganse sus chicharrones. Si ustedes son de los que botanean en la playa, tráiganse una bolsota de chicharrones. Seguro la van a ocupar. La pueden encontrar ahí donde venden materias primas y ese tipo de cosas. Y pues aquí está otra silla. Nosotros pusimos nuestras mochilas que nos vamos a llevar a la playa. Nuestro galón de agüita. Por acá está el refri. Arriba tenemos nuestras aguas, nuestra valentina y unos atunes. Y aquí adentro está muy espacioso. Tenemos dos cocas. Dos manguitos que me encontré ahí en la calle. Tirados. Ahorita en la playa con chilito. Y pues hay unas bebidas. Y miren quién está en la cama. Miren nomás quién está en la cama. El rey de brille. Que se está durmiendo. Ya está durmiendo. Ya está cansadísimo. Miren, pues ahí sí está la cama. Te la entregan con dos sábanas. Pero además que es suficiente. Aquí el calor está muy muy fuerte. Cada habitación cuenta con aire acondicionado. Por cierto, aquí hay un control para manejarlo. Está muy sencillo de prender. Nosotros que nunca hemos usado uno. Nomás le prendemos. Y ya está funcionando. Y aparte hay ventilador. Ajá, aparte. Que también es muy bueno. O sea, solito así el ventilador. Echa mucho airecito y está chido. Y pues aquí ahorita tenemos vista la alberca. Que les enseñamos allá abajo. Miren, aquí está. Ahí está el jardín. La alberca. También una de las personas que nos recibió aquí, pues tiene una tienda al lado. Entonces a cualquier hora igual le puedes mandar un mensaje y te puede traer lo básico como leche, agua, pan. Así es, amigos. Y pues bueno, esta es la vista que tenemos desde nuestra ventana. No es precisamente el mar, pero pues esto es lo que se ve. Arbolitos, muchas plantas. O sea, la verdad es lo necesario. Está bonito. A una cuadra caminamos y está la playa Condesa. Y pues realmente te la pasas bien. Para mí yo no necesito otra cosa de lujo porque aquí tengo lo necesario y está muy, muy bien. Así es, amigos. Y pues bueno, les hicimos este pequeño recorrido del lugar donde nos estamos quedando. Porque muchos de ustedes nos preguntaban en los comentarios que tenemos de Acapulco. Nos preguntaban en qué lugar nos hospedamos con nuestro perrito Rex. Y pues ya tienen la respuesta. Aquí nos hospedamos. Está económico. Y pues no pasa más o menos de entre los 500 pesos por noche con todo y nuestro perrito. Súper relaxe el ambiente. Sí, súper tranquilo, amigos. Otra cosa para los que a lo mejor tienen una emergencia en el trabajo y tienen que usar su computadora. Pues la verdad es muy buen internet. Para encontrar este hotel en internet, debes seguir los siguientes pasos. Ve a tu navegador favorito y escribe Habitación Daikiri en Condesa, Acapulco. A continuación, entra al primero de los resultados. Ahora te encontrarás con la página de Airbnb, donde podrás checar el precio y disponibilidad de la habitación. Cabe destacar que la playa Condesa se encuentra a una cuadra de este lugar, por lo que puedes llegar caminando. El único detalle es que solo cuentan con un lugar de estacionamiento. Así que si vas en carro, tendrás que dejarlo en la calle en caso de que este esté ocupado. Aunque nosotros lo hicimos y no le pasó nada a nuestro coche. Si lo que buscas es algo económico, te recomendamos ampliamente este lugar. Ya que a nuestro gusto, tiene lo necesario a un precio accesible y está bien ubicado. Ahora ya sabes dónde llegar si visitas Acapulco. Muchas gracias por ver este video. Esperamos te sea útil. Y si fue así, nos ayudarías mucho con un like. Nos vemos muy pronto con una nueva aventura. Gracias por suscribirte. ¡Hasta la próxima!